Los ritmos autóctonos del vallenato, el son, la puya, el merengue, el paseo, se han deformado un poquito, cuando le meten mucho instrumento, se tiende a mejorar lo que es la esencia propia de nuestro vallenato puro que nos enseñaron desde hace 70, 80 años, los grandes pioneros. No, el ritmo vallenato no se deforma por el aumento en la cantidad de instrumentos con los cuales tú interpretas la canción. El ritmo se deforma es por la forma como tú interpretas la canción. Te pongo un ejemplo muy claro, el maestro Carlos Vives en Clásicos de la Provincia le metió instrumentos que antes a la música vallenata no se habían incorporado, no solamente eso, sino que tocó el bajo de una forma diferente a como se acompaña el bajo en la música vallenata. Pero el maestro Egidio Cuadrado, junto con su cuajero y su raquero, interpretaron todas esas canciones de una forma magistral donde se conservó el vallenato tradicional, a pesar de que había instrumentos acompañantes que no fueron tocados como tradicionalmente se tocan. Es muy cierto, es muy cierto. ¿Qué acordeonero le han acompañado a través de su carrera musical? Usted no ha tenido muchos tampoco, ¿no? Usted siempre ha conservado esos matrimonios que suelen llamar dentro de la música vallenata. No, no creas, no creas. Siempre he tenido... Yo comencé con Feyo Gámez, después estuve con Pange Maestre, con quien hice una sola producción. Después me uní con Chiche Martínez, con quien hice dos producciones. Después me uní con el Cocha Molina, con quien hice tres producciones. Después me uní con Beto Villa, con quien hice una producción. Después me uní con Franco Arguelles, con quien hice seis producciones. Después me uní con mi compañero actual que es Saúl Aleman, con quien hice seis producciones más. Ya llevo tiempito con él. Sí. Después nos separamos e hice dos producciones con Iván Zuleta y ahora tengo seis años de estar nuevamente con Saúl Aleman. Sí. Como dato curioso, solamente dos de ellos no son Reyes Vallenato, los demás han sido Reyes Vallenato. Ha tenido ese gran privilegio. Sí. Muy bien. Maestro, ya se cumplió recientemente, qué sé yo, a mitad de año, el primer aniversario de la muerte de Martín Elías, hombre. Una muerte muy prematura para este gran cantante y por supuesto que seguía las raíces de su señor padre. Hace falta Martín y otros grandes cantantes que se nos fueron para seguir poniendo nuestro folcló a nivel internacional. Claro, claro, claro. Además por su juventud, ¿no? Claro, Martín llevaba una carrera vertiginosa y todos le augurábamos un éxito. Fue rotundo y muy rápido porque llevaba un desarrollo muy importante, ¿no? Como cantante de nuestra música vallenata, por supuesto. Y su papá también se nos fue muy temprano, Dios me dé, se murió muy temprano también. Son gente que no podemos decir que no hacen falta porque fueron grandes intérpretes y grandes artistas de nuestro folclor. Perfecto. Y el gobierno nacional sigue haciendo campañas precisamente para reducir la velocidad en estas vías que son a veces tan peligrosas. Maestro, por último, ¿dónde se va a presentar? ¿En Colombia? ¿En el exterior? Claro, este viernes. ¿Para qué están pendientes? Estamos este viernes, los invitamos al Parque La 93, vamos a estar en Distrit Bar, haciendo un recorrido a través de estos 34 años de vida artística, cantándole nuestras mejores canciones y, por supuesto, estrenando en vivo y en directo nuestro nuevo sencillo que se titula Inseparables. Inseparables, la canción del maestro Iván Ovalle, que aparte de ser gran compositor, una persona que ha trabajado con diferentes instituciones del gobierno, es un gran cantante y amigo de todos ustedes porque les compone a todos. Así es, un gran compositor, un gran creador de nuestra música vallenata. Es el maestro Iván Villazón con nosotros aquí en OZ Producciones. ¿Y por qué no un pedacito de esta canción que usted está lanzando? Inseparables, inseparables, somos los dos, inseparables. Puedo irme lejos como ave perdida, como los piratas buscando tesoros, pero aquí en mi pecho te llevo prendida. Eres mi estrellita cuando estoy tan solo. Y si mil mujeres quieren mis caricias, yo les digo siempre que tú eres mi todo, que no me miren, que no me toquen, que yo soy tuyo de día y de noche. Sí. Ah, pues puchamor puro en esta canción del maestro Iván Ovalle, en la interpretación del maestro Iván Villazón, con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Felicidades, que le vaya muy bien, con Saúl Lalleman, y bueno, a ustedes los centramos en una próxima emisión con otro gran artista aquí en OZ Producciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!